Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El Niágara es uno de los ríos más cortos del mundo. Su recorrido es de solo 56 kilómetros, desde el lago Erie hasta el Ontario. En el curso de esta breve distancia, debe recorrer el río un desnivel de entre 100 y 107 metros, y lo logra por medio de una gran inclinación, y sobre todo por el gran salto de proporciones gigantescas que suponen las cataratas de Niágara. Están situadas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en el territorio de los grandes lagos, con una longitud estimada de 945 metros, y un caudal medio de 168.000 metros cúbicos por minuto, que pueden llegar a los 425.000 metros cúbicos en época de crecida, y con un salto de agua de 62 metros. Los siroqueses llamaban a este grandioso espectáculo de la naturaleza, o Niágara, el agua atronadora. Las cataratas se formaron durante la última glaciación, cuando América del Norte estaba cubierta por un enorme glaciar. Las aguas fundentes en el extremo sur de esta gran masa de hielo, formaron un mar que primero desagüó en el Golfo de México, y más tarde en el Atlántico. Los grandes lagos permanecieron como residuos de aquel mar interior. Del lago Erie surgió, a causa de la presión del agua, una especie de lengua hacia el lago Ontario, dando lugar al río Niágara. Las masas de agua erosionan continuamente el borde de la catarata, y por ello retrocede aproximadamente un metro cada año, y se supone que en unos miles de años, la catarata se encontrará en el mismo lago Erie. Las cataratas llegan a congelarse, dando lugar a un panorama fantástico. En 1928, el canadiense Jean Sochier, saltó desde lo alto con una gran pelota de goma, ante la presencia de mil personas, sufriendo algunos raguños y hematomas leves. Desde finales del siglo XIX, el nivel medio del río ha sufrido una bajada considerable, debido al canal que se construyó 4 kilómetros más arriba de la catarata, y que lleva las aguas a la central hidroeléctrica, construida 6 kilómetros más abajo. No obstante, la reducción del caudal, no ha supuesto un cambio drástico en el espectáculo, que sigue ofreciendo la catarata a sus visitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!